El jugo para Aguirre que bien dejó, Ramírez para el empate, quedó con el arquero, gol Ahora tiene este tiro de Gino, Miguel Ramírez al arco, muy bien, Domínguez volando para la foto, la pelota no se va, el tiro de Gino, saque lateral para acá su sojeo Muy bien, Ramírez, una rosa preciosa de derecha, se volaba en el ángulo, iba, pedía goce Está muy cerca del arco que defiende Díaz, es un buen tiro libre, tuvo una ira en el primer tiempo, remate al arco, pegó el palo en el travesario, la terminó sacando Díaz pero no entró Le queda el rebote a Cortés, insiste a Casuso, quiere el par Sacando, estaba Benavidez, otra vez García, le queda Ramírez, buena pelota para Jiménez, Jiménez sigue al fondo, el centro atrás Mente, más de cerca lo veo parecido a Frajito Morales, a Maxi Morales Mira, digo que de espalda sí, eh, clara ya Casuso y no pudo acertar Bueno, busca Echeverria ahora, lo tiene Ruiz por izquierda, prefiero hacer el rodeo y jugar para Ramírez Recibe Uriel, buen rodeo de Ramírez Va abriendo la cancha nuevamente para Dupi Se viene Melillo, lo tiene abierto Al autor del gol hablamos de Matías Zamaniego Se equivoca ahora y recupera Uriel Ramírez Y me ha gustado, eh, algunos movimientos de Ramírez Como por ejemplo acá, buscando a Zen Se viene Felipe, ay, perdió la estabilidad justo, eh Nuevamente para Robles Que filtra el pase muy bien por Uriel Ramírez Son susileses el pase para Zen Va a ganar su bando atrás, pero bien Robles Otra vez con Ramírez A volver a comenzar Con Jordán Ramírez Juega para que la tenga por este sector Ramírez Ya lo vi bien, Ramírez se juega hacia atrás ahora para que reciba Coel Otra vez con Ramírez Manita la pelota Uriel Busca Espacio, Sánchez Azuzo Lo se encuentra con Cortella Le pasó Echeverria La va... Por toda la tarde Ahí va la bocha bajando Ya lo va haciendo La bocha la tiene en el vértice Ramírez se la pasa a Piñeiro A ver qué hace el 8 Si la termina pechicando Le dice a la barrera justamente De Varela y Barrios Que se elige Barra, mire, la juega para Franco Cortés Se elige, arco Ahí llega la pelota Para Varela La recupera Barra, mire, se metía Fuera ya en el... Un poco más Un partido realmente bastante aburrido En el estadio de Liniar Va llegando por el otro lado Franco Abre Rivero Luego esto de la carrera No, no Con las dos acciones de la entrada Por el principio de año Recordamos de un episodio bravo Tampolo en Lila Y ahora va Robles La apertura de Robles Que vino Se viene Uriel Ramírez Puede rematar el arco Se frena ahora Toco hacia atrás El punteo para el goble ¡Y REOL! ¡GOOOL! Para Robles De vuelta para Ruiz Uriel Ramírez Ruiz En el tándem Que pueden proponer Rivero y Molina Por la derecha Y tratar de progresar En ataque Hasta ahora Se ha visto mucho de eso Y se viene el temero El córner Que ejecuta Ramírez Y en el centro Primero ¡Palo! ¡Oh! Recupera Uriel Ramírez Partida de Ramírez Sobre la izquierda Alex Ruiz Y se viene el número 3 Rupert Monje Que hace lo propio Piñero Que se posiciona De la misma El descargo de Ramírez Viene buscando Piñero Da para Escache Pone por dentro Buena para Ramírez Pelota abierta Es buena para Ruiz Peguelé Va metiendo dentro La dejada de IR Viene Jiménez Es buena para Ramírez Buena para Jiménez Abre que hace el once Se mete en el área Encacha Jiménez Lo tiene Peguelé ¡Ah! Sigue la conzaizado La pelota La pelota ahora es Para que controle Ramírez Escapa a Piñero La atendieron a Piñero Se quedó muy enojado Piñero con Fernández Ojo Para Ramírez Ramírez Ahora se florea Acazuzo Mirámos lo que es El momento de Acazuzo El tiki 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 Del elenco quemero ¡Eh! Bien Ramírez Querida Pistadita Ramírez Adentro El remate El rebote Composición de Darminés Total Buscar la hora Viene por aquí Mateo Solís Va Ramírez Baila Ramírez Con la pelota Ramírez Atrás con Piñero La metió Piñero Aguirre Elmano La pelota Le queda Elías Robles Viene para Piñero Agustín Y al Habrá tiro de esquina Otro más Para Acazuzo Vino el centro ¡Cabezazo! Este de Chaca Con Ramírez Uriel Ramírez Ramírez con Piñero Muy bien Saca Maximiliano Viene peinando Por este sector Para buscar la nieva Súpera la pelota Acazuzo Primera posición clara De Acazuzo Arre en el partido Por el otro Por el otro Baila Uriel Ramírez Descargan otra vez Con él Baila Y boteo De Aguirre Azuzo Que no ha ganado En lo que va El campeonato Con dos empates Y cuatro derrotas El remate al arco Uy Que cerca La de Ramírez Volaba de pudio Pero creo que Para la foto Sánchez Que bien La agarró El 10 Saque de beta 25 minutos Rumbo a los 20 Y se las pierde Y que acá Tuvo algo de fortuna Dos grupitos Uno en cada lado Bauriel Mete el centro El cabezazo El rebote Gira bien el central Bien por Cohen Tocando la mitad De la cancha Se viene Ramírez Se anima Ramírez La filtra Ramírez En fuera de lugar Fuera de lugar Cuando convertía Ramírez Ramírez Está moviendo muy suelto Y aquí se viene Ramírez Bien Salí 16 Amaga Juega hacia atrás Ahora La pelota Que aquí va Recibiendo Cohen Quiere filtrar Cohen Este es Vilches Vilches Va a venir En el centro De Scacci Primer palo El cabezazo De Tomás Aplazar Este es caballero Echeverry Hacia el medio Traba y gana En la marca Ramírez Este es Para Lo que luego Domine mal Tunesi A ver Balón que va Hacia Aguirre Cerca de los 40 minutos Estamos Avanzando ahora Ramírez Uri Uri Le va empiñando la pelota Al 10 Levantada Lo vio por el costado Puesto ahora Ramírez Buena bola para Uribe Que está habilitado Por dentro Pasó Aguirre Buena diagonal del 9 Le dio al arco cruzado La Hablaba en cancha De Midland con él Y me contaba Que está el proyecto Para streamear Como tanto Usted sabe que se puso de moda El tema de los streame Y queda Por el sector izquierdo Ahora Martínez Y la gana Ramírez Falta sobre el hombre De Acas No podía Encontrar a Aguirre Dubini Mete Dubini Media vuelta De Ramírez Muy bien Pelota que va para La cabeza de Nico Sainz Saca en el fondo Mayola Le queda cortes Balón de Acasuso Por la derecha Ramírez Encaro hacia el medio Toca con proceso Para Mayola Dada presión de Jiménez Casi De efectiva Pero abre bien Por el sector izquierdo Filda para Catali Recupera Ramírez Y se viene la réplica Ahora de Aguirre Lo encuentra A Ramírez Media vuelta El paso atrás Para Coronel Por el sector derecho Cortés Cortés Otra vez hacia el medio Para Ramírez Ramírez con Cortés Cortés que la mete A la área Falta No la vio Recalde La mete a la área Y allí Ramírez Ganaba de cabeza Aguirre Buscando A Cortés Conecta allí Con Gridel Por el sector derecho Avanza bien Acasuso en esta Pelota hacia el medio Cuanta la cabeza Buscaba filtrar para Paez Y conecta Corta bien allí finalmente Uriel Allí a Martínez Resuelve de taco Aguanta bien la pelota No puede conectar con Paez Reclama infracción Pero nada Dice Recalde Siga, siga Martínez Juega por la misma línea Bien para Uriel Ramírez Recibe Cortés Saludos muy afectuosos De Vega Con Fernando Jiménez Se viene Vilche Solito Vilche La tiró sobre la derecha Jiménez llegó La primera viene El otro partido También está en 0-0 Por ahora No se sacan diferencias Entre Flandre Y a 10 juegan Ahora están los dos Se viene bien Ramírez La lleva Ramírez Tiene que tocar atrás Para Piñegro Para cada uno Está bien feliz A la pelota por el área Entró Ramírez Casi lo toca Le quedó a Vilche Morel Morel Jiménez va Por adentro solo Ramírez Ramírez va Ramírez Ramírez Mira para todos lados No sabe quién dársela Ramírez Morel Se quedó con la pelota El toque de Piñegro Viene la pelota Sobre la derecha Echeverry pasó Centro de Echeverry Rastante Ahí redominó Cambiante Puede complicar Pase por la derecha La tira Uriel Ramírez Quiere aparecer el pie Quiere a un taco Con cano incluido La mete Echeverry Para Ramírez Va por afuera Uriel Se frena Uriel La tiró al vacío Llegó Echeverry Centro La opción Es que es otro partido Gana la Ferreira Y uno a cero Se viene ahora Casuso rápidamente Por la izquierda Bien abierto Espera el jugador Número 3 Gómez Se durmieron La robó Uriel Ramírez Acá está el número Es que no es cuánto tiempo Podés aguantar ese ritmo ¿No? De poder atacar Por la derecha Por la izquierda Presionar Bueno es pelota para Ramírez El centro de Ramírez El cabezazo Y es pelota de Troncoso Que se queda con el balón Fue buena esta de Casuso Otra vez Buscando la pelota profunda De un lado Para terminar en el otro El centro finalmente fue De Ramírez El cabezazo De buen control del arco Está haciendo un buen partido Troncoso Me gusta Su aparición en el arco Y el que sale ahora Como un rayo es Ruiz El pelotazo de Ruiz Arriba Atención que entra por el segundo palo El remate por el centro La pelota que salva Troncoso Cuando entraba Se puede implementar Y por momentos no ¿Cuál es la idea? Abrir la pelota En este caso Sobre el cotado izquierdo Que se adelanta Ruiz Y lo centro El remate al arco La pelota que rebota Por parte de Ramírez Gordano Hacia el medio La pelota para Miquías González Se confundieron Se molestaron entre los dos Entre Miquías González En el campo de juego La tiene Ramírez La toca el 9 Se quedaba como último hombre Y la roba muy bien Ramírez No puede pasar Intenta Ramírez todavía Facundo García que quedaba en el suelo Y ya se le La rechaza de primera Intentaba por allá El día de Fernández Por acá Y viene Ramírez Al envío Fue el cierre de Ramírez Completando el otro lado Para bancar La Tizoli Es vestida Ramírez Todo pelota Robaba el balón Pedían del banco Sin fracción La roba a Vilce Y algo más Algo había Y viene Aguirre Está para el remate Ramón Entregando más para Prim Primera recorrida Primera entrega Es para meterla dentro de Ramírez El cabezazo Ganaba El cabezazo